Y esto fue la alfombra roja de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Panamá. Por aquí contamos con actores y actrices del patio que la verdad la han votado durante todo este año y además con personalidades extranjeras. No se pueden perder todo lo que grabamos hoy. Tenemos más de 120 invitados y la mayoría de las películas tienen invitados, así que estamos felices por eso. ¿Ocho ediciones ya? ¡Wow! ¿Al inicio se pensaba esto? ¿Se estipulaba? No, al principio la gente no pensaba que esto iba a despegar. No algo así como lo que estamos viendo ahora. Pero realmente la prensa y el público dijeron, no, nosotros sí queremos festival. Y así pasó y por eso estamos aquí. ¿Y tú con los invitados especiales que estarán por aquí este año? Sí, la verdad es que tenemos... Ah, no, verdad, está buenísimo. Tenemos a Yalitza Paricio, tenemos a Ricardo Darín, tenemos a Rodrigo Santoro y tenemos a Edward James Olmos. No sé, yo creo que es el año que más invitados así tan especiales hemos tenido. Cuéntenos un poquito de lo que siente la participación. Bueno, antes de eso te puedo decir brevemente que fue una película que me tomó casi dos años y medio realizar, construir. Yo escribí el guión, vi una situación en Panamá que es la huaquería. Me permití soltarme escribiendo un guión que fue aceptado. A mi gente le gustó. Lo presenté con los actores, creo que le gustó también. Entonces, prácticamente, trabajamos fuerte en esto. Realmente no se hubiera podido hacer sin el equipo de mi productor Francisco Delgado, quien me ayudó mucho, un mago de lente, el editor Karina Short, por supuesto, quien le metió fuerte la edición. Mis actrices, mi actriz Lady Bolívar, Juan Francisco Selle, Bruno Paredes y otros, que ya lo verán en la película. La primera vez. Sí. Realmente da mucho orgullo ver evolucionar tanto este festival. Ya está llegando a la adolescencia, pero una adolescencia muy madura, muy consolidada. Está siendo un punto muy atractivo a nivel internacional. Está convocando artistas, directores y productores de distintas latitudes, lo cual, como panameños, nos debe llenar de orgullo. Yo creo que Panamá ha trabajado mucho en pasar de ser solamente un canal a ser punto de encuentro cultural, artístico, turístico, de naturaleza. Y, por tanto, el IF, todas estas iniciativas, como otras tantas que se hacen desde el sector público, el sector privado, nos consolidan más como ese punto de encuentro también de culturas. Así que esto hay que celebrarlo y desearle una larga vida al IF, no solamente con el deseo y el apoyo a asistir a las salas cinematográficas, sino también con el aporte que cada quien pueda dar, desde los voluntarios de la organización, hasta el financiamiento del sector público o privado. Es lo mismo que es de lo que te puedo hablar, porque estuve aquí hace cinco años y veo que el esfuerzo que han hecho ha dado sus frutos, porque cada vez lo veo más grande, cosa que me alegra muchísimo. Chao, un saludo. En un sitial exponencial maravilloso, sobre todo por la calidad con la que se hace año tras año, la calidad de los artistas que están viniendo a nuestro país, de las películas que estamos pudiendo colaborar, porque tanto se ven de estas películas internacionales como nuestro cine también que se sigue exponiendo. Creo que el esfuerzo, el trabajo de Pituca y todo su equipo han sido maravillosos y cada vez mejor. Y estamos muy felices, yo creo que, como panameños y como latinos, de que Panamá, siendo el centro real del mundo geográficamente, pueda estarse convirtiendo también en el centro del cine latinoamericano. ¿Podemos casar alguna vez en alguna película? A lo mejor. Ya yo he estado en un par de películas por ahí, no ha sido mi fuerte, porque la música siempre me ha llevado mucho más. Y la verdad es que hacer cine, yo respeto mucho a los productores, a los directores y a los artistas, porque es muy sacrificado.